Consternación y pesar existen en la ciudad por el fallecimiento del ocañero Eduardo Carreño García, quien perdió la vida en accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del pasado sábado en la vía El Zulia, cuando se desplazaba en su motocicleta de placas QIH83C hacia la ciudad de Ocaña. La víctima elaboraba como citador grado 3 para la Dirección Sesional de Administración Judicial de Cúcuta y tenía como destino encontrarse con su esposa y tres hijos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, en especial a la docente de la institución educativa, José Eusebio Caro, Yaini Carreño, quien hace parte de la Junta Directiva de Azucate de San Jorge. Consternación y pesar ha causado en Ocaña el fallecimiento de Juan Carlos Valero Rodríguez, reconocido funcionario de la Unidad Nacional de Protección. Su deceso se produjo a raíz de un accidente casero, donde sufrió lesiones en el cráneo, que lo mantuvieron varios días, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Valero Rodríguez era llanero, pero hacía 10 años se había radicado en nuestra ciudad, donde le prestó seguridad a varios ciudadanos desde la UNP. Producto de un infarto, falleció el señor Miguel Enrique Álvarez Álvarez, de 87 años de edad. Se le conoció en el mundo del comercio en la Ciudad de la Norte de Ocaña, donde se distinguió por su don de servicio y amabilidad. Condolencias a su hijo, Edward Álvarez, y demás familiares.